Vamos a apelar a su corazón. Cuando uno está enfermo, evidentemente necesita ayuda. Hoy en día los hospitales están realmente disminuidos, colapsados, atendiendo COVID principalmente. Y aparecen otro tipo de pacientes y lamentablemente la gente no sabe dónde ir, qué hacer, porque no se los puede atender. Conozca esta historia a continuación. Mi tío tiene una enfermedad, algo así como un desgaste en la columna vertebral. Y a raíz de esta enfermedad, él se paralizó medio cuerpo para abajo. Y por estar tanto tiempo en cama, le salió un tumor en la columna, en los riñones. El señor Luis Flores Gutiérrez, de 55 años, viene peregrinando por atención médica desde hace seis meses. Ha recorrido cuatro hospitales y ninguno pudo ser internado. Cada vez que vamos a querer internarlo, nos niegan, nos dicen no hay espacio, no contamos con espacio y nos devuelven. Y la verdad, nosotros estamos atados de pies y manos con esto, porque lo que nosotros pedimos es internación para mi tío Luis. Solo la internación, que a él le hagan la internación, que sea tratado. La familia está desesperada. No saben a quién más acudir para que el señor Luis Flores reciba atención médica. Ellos no piden dinero, solo esperan ser escuchados por las autoridades en salud del departamento. Que tengan compasión por las personas enfermas, que no esperen hasta que un enfermo muera y que los traten como se debe, con dignidad. Definitivamente necesitamos que un hospital lo pueda recibir a don Luis. Él es uno de tantos y de muchos que no por el COVID, sino por otras patologías y dolencias, necesita atención médica. Señores, por favor, hay que tener empatía y humanidad. Entendemos la labor que están haciendo los médicos, entendemos que no hay espacio, que hay saturación. Pero este señor tiene un tumor en la columna. No podemos enviarlo a su casa simplemente a su suerte. Necesita atención. La familia desesperada ha llegado, y los vecinos de él también, a pedir ayuda. Nosotros, más que visibilizar este caso, ¿qué podemos hacer? Si no es más que dirigirnos a las autoridades correspondientes, a los hospitales, que puedan atender a estas personas. Que puedan de alguna forma darles una respuesta positiva, un poco de alivio al dolor que están sintiendo. Estas personas en su casa o por sí solas, es muy probable que no puedan salir adelante o sobrevivir. Y no podemos tratar la vida como algo tan bajo, como si fuera poco. Le dejamos el teléfono, ¿le parece? Por favor, si usted quiere ayudar también. Y hacemos el llamado a los profesionales de la salud, por favor, que sabemos que tienen un gran corazón. Y que están haciendo de tripas corazones realmente. Pero se necesita una ayuda para este señor, para don Luis. A ver, el número de teléfono está allí, usted lo está viendo. 731-51-208. Necesitamos un médico, un hospital, un espacio para poder internar a este hombre.